En las marisquerías de Izúcar de Matamoros hay para todos los gustos y todos los bolsillos. Podemos encontrar gran variedad teniendo una fuerte demanda los pescados. Nosotros esperamos muchos clientes de cada año, siempre vienen. Tenemos muchos de todo el año, pero en esta fecha vienen más clientes. Tal vez un 50% más, o sea, sí, sí, tal vez. Y pues tenemos precios diferentes, la mojarra, el camarón, filete y lo que más vendemos es la mojarra y los filetes. Vendemos crudo y preparado, calditos, cocteles y mucha variedad. La mojarra, la mojarra se vende más, esas se venden más porque es un poco más económica. Y en preparado los filetes son los que salen más también porque es barato, 35 pesos. Los precios en los mariscos en la temporada de cuaresma se incrementa hasta un 10%. Los comerciantes del ramo consideran que este ajuste de precio es mínimo. Es muy poco, muy poco, o sea, sí, el 10 o el 20%, o sea, no sube tanto. Más que la gente de que no compra todo el año no sabe que los precios, o sea, se mantienen. Y que vengan a probar los que están ricos, muy ricos. Desde luego, esto va en gusto y apetitos. Aunque siempre las familias buscan hacer rendir su dinero para continuar con la tradición de la vigilia sin representar un sacrificio. Pues empezamos desde lunes, estamos desde lunes, miércoles y viernes. Y todo el año estamos de lunes a viernes. Nomás en la Semana Santa estamos lunes, miércoles, jueves y viernes. A cuatro personas, pues como 150, porque puede llevar cuatro rebanaditas de pescado, un cuartito de camarón y, pues, no sé, filetito que le pueden agregar o jaivas. Pero sí, con 150 para cuatro personas está bien. Sí, hay muchos, o sea, lisa, lisa que es muy barata, la piden, pues las traemos, son encargadas. Y es que el comer mariscos y pescados en muchas comunidades es un ritual que les permite seguir conservando sus tradiciones. Vengo a comprarlo, pero yo lo guiso en especia, yo lo guiso envuelto con huevo y luego le molemos el chilito y el tomate, canela, clavo y ajo. ¿Y cómo se llama ese guiso? Especia. Así se llama. Y nada más en mi pueblo lo acostumbran y por eso la ranchería en el miércoles de ceniza o en Semana Santa ocurre mucho a nuestro pueblo, porque les gusta mucho ese guiso. A toda la gente que llega a mi casa a visitarme, a toda la gente le damos. ¿Menciona usted que este guiso es muy común en esta comunidad? Sí, todo de nuestro pueblo, todos, menos los de afuera. ¿Ustedes hacen ceniza y en Semana Santa? Entonces hacemos este guiso. ¿Y mientras los demás días de vigilia, que son los viernes que siguen? No, pues entonces nomás frijolitos, arrocito, comiteta sencilla. Pero los más grandes, miércoles de ceniza y el mero día de Semana Santa, que es viernes, entonces hacemos ese guiso. ¿Cuánto se está usted gastando en esta ocasión para ese guiso? Pues ahorita, mire usted, doscientos, ¿qué? Veintisiete. Ajá, y vi a parte de las especies, ¿cómo se? Bueno, pues ahorita voy a comprar como unos tres kilitos de chile, no sé ahorita cómo esté, ahorita voy a ver de cómo lo encuentro. Pero pues a más o menos que lo encuentre hoy día son treinta, diez pesos de canela. ¿Aproximadamente como unos doscientos cincuenta pesos? No, es más, como unos trescientos, porque el tomate también.